Hola amigos, mi nombre es Adrián López, bienvenidos a este canal. Hoy les quiero enseñar un paquetito que me ha enviado la marca Radcam. Es una especie de cámara que realmente yo estaba buscando, pero que inesperadamente esta marca me contactó y me envió este producto que les voy a enseñar a continuación que la verdad que me dejó impresionado, la verdad. Pero bueno, se los voy a mostrar enseguida. Aquí está. Este es el producto que me ha enviado Radcam. Está en su interior. Vamos a abrirla. Y miren esto, porque ya lo abrí, por supuesto. Miren esta presentación. Ya de aquí para allá no he pasado, pero se van a dar cuenta de el diseño que tiene por la bolsa que viene presentado. Radcam. Viene en una bolsita así de este tamaño que tiene adentro. Sí, sí, es lo que están viendo. Es una cámara microscópica para meter en lugares inaccesibles y ver qué es el problema o descubrir el problema que está sucediendo. En cañerías, en motores, en cualquier espacio donde esta cámara pueda introducirse. Miren este tamañito que tiene. Pero no solamente eso, sino es que tiene este control que va a girar la punta. Esta punta que tiene acá adelante la va a girar a 180 grados o 270 grados, si más no recuerdo. Esta palanquita que tenemos acá es la que nos va a permitir girar la cámara en un sentido y otro. ¿Qué va a permitir esto? En que lleguemos a un codo o a una T y algunas otras cámaras que nos venden en el mercado simplemente se van a trabar. Y esta no. Esta no permite girar la cabeza de la cámara y seguir nuestro camino. Ahora, esta cámara, la limitante que tiene, por supuesto, es que va a tener unos tres pies. Unos tres pies de largo. Pero bueno, es para una presentación para ustedes. Creo que había otro modelo de seis pies. Pero solamente me han enviado esta que es de tres pies. Pero verdaderamente estuve muy complacido de que esta marca me haya contactado y me haya enviado este producto. Vamos a ver qué más es lo que tiene la bolsa. La bolsa tiene cables, por lo que estoy viendo acá. Cables para conectar otros teléfonos. Tenemos un cable para conectar a un teléfono Android. Tenemos acá quizás para conectar a una laptop o algo parecido porque tiene un cable bien largo. Tiene dos pies de largo y una toma C y cable USB. Y el que vamos a utilizar nosotros, que es el cable Lightning para USB. Lo vamos a estar conectando en esta toma de acá y hacia nuestro teléfono. Tiene la guía. Se llama Articulating Board Scope Manual. Pues así va presentado. Aquí está la cámara. Aquí está el señor que lo va a dirigir. Y el teléfono en su posición a la aplicación para el teléfono. Porque se va a dirigir o se va a conectar por una aplicación. Vamos a probarlo ahora en este momento a ver cómo funciona. Tenemos el teléfono acá. Bueno, lo primero que vamos a hacer es activar la cámara y escanear el código QR que nos trae acá. La metemos directamente. Nos va a llevar al App Store. Creo yo. Espero que me lleve al App Store. No me lleve a otro sitio raro. Ok. Para ISO, para el App Store. Ok, ya nos dirigió. Estamos en el App Store. Tiene cuatro años la aplicación. Ok, sin más. Vamos a... Inclusive, creo... Ok, ahora nos dice que conectemos el device. Bien, ahora vamos a colocarlo acá. A ver, nuestro teléfono es un poco grande. Quiere decir que nos va a llevar al límite. Bien, se ve robusto. Se ve bien fuerte. Se ve como de trabajo. Todas las conexiones, el material... Es súper duro, súper. Se ve bien fuerte. Y aquí vamos a... Creo que lo poneste al revés. Bueno, no, está bien. Vamos a conectar el cable USB. Y... Por la parte de Lightning. Y vamos a encenderla. En este botón de encendido. Aquí. Bien. Oh. Tiene... Tiene puesto el protector. De la camarita. Ok. Aquí lo quitamos. Perfecto. Miren. Miren ustedes, miren. Ahí están los LEDs. Y aquí está... Se ve la cámara. Ahora vamos a probar cómo se... Cómo se... Blenden. Miren. Cómo se... Blenden. Pero si se gira... Gira... Ciento... Más de 180 grados. Sí, por supuesto. Ahora... Viendo la tecnología... Es una tecnología buscable. Porque lo estoy... Lo siento. Yo pensé que era una... Un componente electrónico. Pero... Mmm. Pero suena bien. Y aquí está grabando video. Y foto. Puede grabar. Mmm. Qué calidad. También tiene pasos para los LEDs. Tiene uno intenso, mediano y cortico. Y apagado completamente. Música 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 Estaba buscando un lugar para mostrarles en pleno funcionamiento este producto. Pero no les quería enseñar algo porque se puede utilizar en las cañerías. Pero no quiero enseñarles algo raro que nos podamos encontrar. Lo mejor, la mejor así que encontré para mejor, para que ustedes puedan ver es el conducto del aire acondicionado. Que quizás algunas veces podamos encontrarnos también algo raro. Esto tiene un orificio en esta punta de acá que se lo enseñé en los detalles. Que podamos colocarlo en un tripié. Este tripié es uno de los más altos que tengo. Casi, casi llega al techo. Y para que nos dé mejor funcionalidad, para que tengamos las dos manos libres para operar este producto. Para saber que esté encendido, nos va... En el teléfono nos va a poner una señal que está cargando. Bien, vamos a grabar y vamos a ver qué sale. Ahí está el conducto. Inclinamos ahí. Y aquí vamos... Vamos dándole dirección a la cámara. Súper, súper limpio el conducto. No tiene polvo ninguno. Y ya como pueden ver, está completamente dentro. Y aquí podemos revisar, como este producto es corto, es más corto que los otros modelos. Nada más podemos llegar hasta ahí. Pero aquí pueden ver, que si utilizamos este sistema de tripod, podemos usar las dos manos. Elevarlo y controlar bien el sistema. Bueno amigos, ya saben. Tenemos este excelente producto. Que se los recomiendo. Tienen alguna estupición en casa. Tienen problemas en un motor. Son mecánicos. Quieren saber si tienen una pieza del motor que está fundida. O una limaiga que está dentro del motor. Tienen infinidades de aplicación. En este caso, la prueba que hicimos salió perfecta. Así que se los recomiendo muchísimo. Pasen por el link que les voy a dejar abajo en la descripción de este video. Para que vean sus otros productos que son de excelente calidad. Ya hemos visto la calidad del material que tiene. Esos detalles que tiene. Y se ve al tacto. Y se ve súper robusto. Este excelente producto. Así que nos vemos en otro video. Amigos. Chao.